¡Suscríbete! Y puedes ver el lacrosse de Utah Como tal, en mi época había muy poca opción En cuanto al tema de la televisión O tema de las plataformas No había ni siquiera plataformas Para que tú pudieras accesar a ver cualquier tipo de deporte En ese entonces Televisa pasaba a la América América de los 80 Yo creo que está fincado este amor-odio Que genera la América en esa América de los 80 Que era realmente fabuloso Batata veía yo Batata y Outes Que era esta pareja de argentino-brasileño Un extremo derecho y un centro lantero Vacas y luego por supuesto el tema de Braylovski Luego Hermosillo, Juan Antonio Luna Alfredo Tena, Armando Manso Vinicio Bravo, Mario Trejo, Héctor Miguel Celada Gamboa A mí me toca ver ese América de los 80 Inclusive yo le voy a los Orioles de Baltimore Porque en el 82 Es la única vez que ha ganado en las grandes ligas Y hoy le va a los Vaqueros de Dallas de Roger Staub Yo me empiezo a vincular ahí Y el América era el único equipo que te pasaban Y aparte ganaba absolutamente todo Entonces yo me empiezo a volver loco A mí me gustaba mucho el tenis y el fútbol Yo me hacía llamar Bion por Bion Borg Gamboa Que era el futbolista chileno zurdo de la América Yo era un furibundo seguidor de la América Y de pronto mi primer contacto con el fútbol profesional Es el primer mundial infantil sub-17 Vamos al selectivo Y le ganamos en el centro de capacitación Un equipo de ciudad satélite Con un tema de nivel amateur brutal A un grandísimo equipo de la América Le ganamos Ahí estaba Bora Minutinovic Me seleccionan Puntualmente a ir a ese mundial Ese mundial lo dirigía El Monito Rodríguez Roberto Rodríguez Que era el entrenador De la América El Chantito Ortiz El auxiliar Trabajaba en el América Papá Estaba Panchito Hernández en paz descanse Jefe de delegación de la América Y ese equipo lo conformaban Nueve americanistas Yo me acuerdo que íbamos a Cuapa Esta selección En la preselección mundialista O ya la selección conformada Previa a viajar a China En 87 Y entrenábamos en Cuapa Yo me tiraba como saguito Me acuerdo Porque para mí era estar En un templo sagrado O sea yo estaba entrenando En donde habían entrenado Las máximas figuras Que yo había sido realmente En un tema idílico Entonces yo llegaba Y me tiraba Y agarraba el pasto Y me comía el pasto De Cuapa Inclusive me acuerdo Estábamos concentrados Esto fue en 1985 Previo A este Al preselectivo En donde la América Le gana A Pumas En este tercer partido En Querétaro 1-1 Quedaron en Ciudad Universitaria 0-0 1-1 en el Azteca Con gol de Aspi Y Hermosillo 0-0 Quedan en Ciudad Universitaria Y se van al partido Querétaro En donde la América Gana con amplísima comodidad Bueno Yo estaba concentrado En el centro de capacitación Y salí en pijama Por todo el maldito centro de capacitación Ondeando mi bandera Entonces Yo era un americanista furibundo Voy a China Este mundial No juego ni con mi caca Regreso Panchito Hernández En el avión de regreso Me dice Quiero que te presentes A la América Porque quiero que seas parte De las fuerzas básicas En ese entonces Era la reserva central O la reserva profesional Era Y el primer equipo Primer equipo Dos reservas profesional El tercer equipo Era la reserva central Yo no me lo podía creer Llego a mi casa Mi papá Se sienta conmigo En la casa En Ciudad Satélite Y me dice Pumas también me ofrece Porque estaba Bor había ido a ver esa final Que habíamos hablado Conte la América Y entonces Mi papá Empezamos a sacar Las cosas buenas y malas Y me dice Si tienes la mínima posibilidad Porque nadie lo va a saber En ese entonces Pumas había debutado Aspe Y jugaba Memo Vázquez De 17 años Habían debutado Me dijo Si tienes alguna mínima posibilidad De debutar en la primera edición Es a través de lo de Pumas Porque Pumas Debuta a muchos jóvenes Y me dijo Hoy a la América se le llega Como secretario de Estado Así me dijo textualmente Esa parte Y yo con mucho dolor Y no porque no quisiera Pumas Sino porque yo era un chabaco Que le iba a la América Decido Pumas La historia final Tuvo un final feliz Porque me fui a Europa Y luego regresé A la América Como secretario de Estado Estoy en la Real Sociedad Sabe la posibilidad De regresar a México Y me siento a la mesa Tanto con Chivas Como con el América Me ofrecen exactamente lo mismo Tengo el mismo ofrecimiento Tanto económico De duración de años De contrato Y yo le dije A mi representante Le dije Es el momento De cumplir mi sueño Yo era un americanista De muy chavito Por supuesto que luego Me convertí en un universitario Y si hay algún equipo Que tengo que señalar Como el más importante En mi vida es Pumas Y siempre lo será Pero yo de chavo Era un americanista Furibundo Entonces cuando se da Esta posibilidad De regresar Y que voy a cumplir Mi sueño De jugar con el América Y que tuve la enorme fortuna De jugar dos años Y ahí tuve a Benjaquer Y tuve a Marcelo Bielsa Y tuve al Indio Solari O sea tuve una serie De entrenadores Realmente fascinantes Y maravillosos Puntualmente en ese equipo Y jugué con Caluche Jugué con Cuauhtémoc Blanco Y con Saguito Y con Villique Y con Rossi Con Adrián Chávez O sea era realmente Con Del Olmo Con Lara Con Villa Con Terrazas Una horda De futbolistas fascinantes Que por ahí se me está escapando Algunos Juanito Hernández Que no quisiera yo dejar Fuera Entonces Para mí el tema Del americanismo Vamos a decir que hoy Cumplen siete años Y siempre han pugnado Por esta parte Que sos el más grande Y odiame más Y tal Yo tuve una lindísima Lindísima Relación con el América Vincurada desde mi infancia Como tal Y el América Para mí tiene Tiene enorme respeto Por el América Este amor-odio Que aparte me parece Que yo me empato mucho En esa parte Porque a mí Me gusta mucho esto Del aplauso Pero también me encanta Que me mente en la madre Este amor-odio Que genera puntualmente En la América Hoy cumplen Ciento siete años Y de alguna manera Aquí estoy contando Igual no le interesa a nadie Pero bueno Esta fue mi historia Infantil Y de puerto De cierta madurez En donde yo pude Tomar la determinación De venir a la América Y poder concluir O cumplir Un sueño que tuve De chamaco Así que bueno Felices Ciento siete años A la América Yo estuve dos años ahí Los arruiné Pero eso es lo de menos Porque insisto Cumplí un sueño De chavo Y que para mí Eso es lo más importante Porque aparte siempre he creído Que los chavos Y las chavas De ciertas edades Tienen que cumplir Sus sueños Y perseguirlos Hasta que los consigan Besos ¡Gracias!